Les voy a contar una historia, ve que lindo como arranqué. Hace muchos añitos en la Argentina, cuando arrancó la presidencia de Mauricio Macri, allá en los albores de su presidencia, empezó una discusión en lo que eran los asesores económicos y el propio presidente acerca de qué hacer, algo que ya venían discutiendo un poco de antes, pero que se profundizó en esas primeras semanas. Una primera decisión que tomaron fue la del shock cambiario, es decir, la devaluación. La llevaron adelante en sus primeros días de gobierno. Pero después de esa otra discusión, lo que surgió fue el gradualismo fiscal. Había algunos que le decían, hay que ir con todo, y Macri un poquito se inclinaba más para ese lado, pero había otros que le decían, no, hay que hacer un gradualismo fiscal porque si no te la pones de sombrero. Finalmente, Macri terminó optando por estos segundos, por el gradualismo fiscal, es decir, que hizo shock cambiario y gradualismo fiscal. Algo de lo que Macri se lamenta hasta el día de hoy, ya en infinidad de oportunidades, ha comentado que él quería hacer otra cosa. Es curioso porque el que termina decidiendo eso es él, pero él ahora, la reversión, ya en sus libros, en declaraciones, en entrevistas, es que él intentó hacer otra cosa, pero ¿qué pasó? Aparecieron todos aquellos de los cuales Macri ya se limpió, ya se los sacó de encima. En aquel entonces habían aparecido los peronistas, digo, Monzó, Frigerio, Mazot, los radicales, la coalición cívica, incluso una parte del PRO también, en la que, repito, le decían esta cuestión de, che, guarda que te la vas a poner de sombrero, nos la vamos a poner de sombrero. Y entonces fue shock cambiario y gradualismo fiscal. Lo que pasa es que ahora, en esta nueva situación, años después, donde el presidente es Millet y hay un Macri fantasmal ahí que todo lo ve y todo lo recorre, donde claramente hay una coincidencia de intereses entre Millet y Macri para avanzar, al menos por lo que están diciendo, en dos líneas en paralelo, como no pudo hacer, o finalmente no hizo Macri al inicio de su gobierno, que es la de shock cambiario y shock fiscal. Avanzar con las dos cosas a la vez. Lo cual es muy riesgoso, muy aventurado y además tiene muchísimas probabilidades de salir muy, muy mal. En todos los multiversos posibles son muy pocos en los que puede llegar a salir bien, además de que en todos los multiversos posibles va a haber mucho dolor en el medio. El shock cambiario sería, ¿qué? ¿Llevar el dólar a cuánto? ¿A mil? ¿A los tipos de cambio paralelo? Bueno, es una hipótesis probable, depende de quién agarre el Ministerio de Economía, que todavía no lo sabemos, pero que suena fuerte en nombre de Sturzenegger, si bien no está confirmado, ni tampoco es el único que está sonando. El shock fiscal es la motosierra, está claro. Y ahí las jubilaciones y el gasto social, o el gasto social con las jubilaciones incluidas dentro, bueno, figuran como un foco a meterle duro, duro, duro por parte de Emilei con la veña y el empuje y el auspicio y el sponsor, todo junto, de Mauricio Macri. Es decir, el ajuste fiscal que Mauricio Macri no hizo como él cree que debió haber hecho durante su presidencia. Recordemos que Emilei, el domingo, ayer escuchábamos las palabras del presidente electo, lo primero que hizo en su discurso de celebración de la victoria fue decir, che, sabemos que hay gente que se va a resistir a lo que Emilei denomina el sistema de privilegios. Vaya a saber qué incluye Emilei en el sistema de privilegios, ¿no? Porque tal vez las jubilaciones tal cual están las incluye dentro de ese lugar. Así que bien cabría preguntarse hasta dónde alcanza la terminología privilegios en palabra del actual presidente electo, Javier Emilei. Una pista, perdón Diego, es la obra pública. Cada vez que habla, incluso en eventos empresarios, sobre los empresarios que hacen obra pública los vincula con la casta política y con tongos o cosas así, lo cual genera mucha irritación en los empresarios, pero no hay manera de que él frene eso. Hay negociaciones, no negociaciones, pero hay un intento de tendido de puentes y hay gente que mandó a bajar otro mensaje, pero está convencido de que eso lo tiene que frenar. Bueno, sigue en esa línea y también dijo el domingo lo de que el país necesita cambios drásticos y no hay lugar para el gradualismo. Esto es música maravillosa en los oídos del expresidente Mauricio Macri. Fíjense cómo se conectan las dos historias, la del principio del gobierno de Macri y la de previa e inicio próximamente del gobierno de Javier Emilei. La diferencia entre los dos inicios no es menor, porque si vos ejecutás, como yo decía hace instantes, shock cambiario con shock fiscal al mismo tiempo, las consecuencias son impredecibles, pero la certeza es que serán muy, pero muy dolorosas para un amplísimo sector de la sociedad argentina. Esto claramente no es una generalidad lo que estoy diciendo, por supuesto que Emilei y Macri lo saben y es por eso, sin lugar a dudas, que Macri ayer, después de tener una reunión con Javier Emilei en el Hotel Libertador, se va a TN, al programa de Joaquín Morales Solá, y presten atención a lo que dice. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como lo que quieran salir a la calle a hacer desmane. Los orcos, ustedes saben, son esas figuras malvadas, al servicio del mal, que no piensan, sino que ejecutan y nada más. Bueno, esa es la concepción que tiene el expresidente de todos aquellos que se opongan a las medidas que pueda llevar adelante Javier Emilei. Es muy despectivo, es muy violento, es muy temerario lo que hace Macri, porque, claro, si eso llega a suceder, si hay argentinos contra argentinos enfrentándose en la calle, él lo va a ver desde alguna de sus quintas, otra vez desde el exterior, mientras esté haciendo algún viajecito con la Fundación FIFA. La verdad que es muy malo lo que hace el expresidente Mauricio Macri, pero, claro, lo dice porque sabe que el shock cambiario y el shock fiscal van a derivar necesariamente en un altísimo nivel de conflictividad en las calles, y ahí ya ni siquiera está hablando de algo que tampoco sería deseable, que es la represión a cargo del monopolio legítimo de la violencia que tiene el Estado, sino directamente de argentinos enfrentándose con argentinos, lo cual es mucho más grave. Pero está bastante claro cómo está en la configuración de su cabeza lo que puede llegar a pasar y lo que quiere que pase, es decir, Macri quiere el shock fiscal, Macri quiere el shock cambiario y sabe que eso puede tener reacción, entonces está convocando a eso, agitando a esa situación. Pero además puso un plazo para esto. No sé si es algo que conversó con Javier Milei, no me consta, o si se lo pone también a Javier Milei como tirándole la chique, como diciéndole, lo tenés que hacer ya, y lo dice públicamente. Lo dijo de la siguiente manera. Yo creo que tenemos seis meses por delante durísimos, durísimos donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina, y él lo tiene claro, tiene que hacer un shock fiscal de baja del gasto bestial. Baja del gasto bestial, el shock fiscal, bueno, imagínense lo que va a hacer eso, y seis meses, es bastante claro, lo está diciendo, es lo que le está dando a Javier Milei, no me consta si lo han conversado o no, pero lo está diciendo públicamente. Bueno, este es más o menos el escenario con un Macri sumamente activo y con las cosas y las ideas muy, pero muy claras.